Son días de cambios, de ilusión por empezar una nueva etapa y de tristeza por dejar atrás otras. Hablamos de las especialidades. La unidad docente de matronas de la Comunitat Valenciana ha dado la bienvenida a una nueva promoción de futuras especialistas a la vez que ha despedido a medio centenar de nuevas matronas. Este es uno de los temas que tratamos en el informativo de esta semana donde también hablaremos de otros tan importantes para la enfermería como la formación práctica. Bienvenidos. Las décimas jornadas de ulceras por presión de sativa y las segundas de la Comunitat Valenciana han servido de marco a la firma del convenio entre CECOBA y la GINAP, un convenio con el que aunar esfuerzos en la mejora a la respuesta frente a este problema. Linda Carpenito, referente de la enfermería con su modelo bifocal de atención enfermera, ha hablado con CECOBA Televisión antes de ofrecer una conferencia en la Universidad de Murcia. Frente a una catástrofe hay que saber cómo actuar. Para ello se llevan a cabo talleres y simulacros como los que han tenido lugar en la Vila Choyosa Alicante. Compartir esfuerzos y mejorar la respuesta al grave problema de las ulceras por presión. Con este objetivo se ha firmado un convenio de colaboración entre el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, y el Grupo Nacional para el Asesoramiento y el Estudio de las Ulceras. Ha sido durante la celebración de las décimas jornadas de ulceras por presión del Departamento de Sativa Untiñent, cuyo objetivo ha sido continuar formando al personal sanitario sobre los nuevos métodos y tratamientos para intentar mejorar la atención y los cuidados al paciente y reducir su dolor. Tenemos mucho en común como disciplina con CECOBA y sobre todo yo creo que con los objetivos, la formación, la investigación, son dos elementos que siempre vamos a combinar. Nosotros como institución, la GNAO, tenemos que ayudar a que ese peso sea más evidente, a poner todos los medios necesarios para hacer más visible la labor que las enfermeras hacen. Es un éxito porque es la décima del departamento y la segunda autonómica. Tenemos un aforo de 650 personas. Esto demuestra el gran interés que tiene para todos los profesionales el cuidado de la piel. La prescripción enfermera es una de las reivindicaciones de la enfermería. Andalucía ha sido una de las primeras comunidades autónomas en ponerla en marcha. De su experiencia y de la situación actual se ha hablado en una conferencia en el Colegio de Enfermería de Alicante. Allí está nuestra compañera Gala Navarro. Gala, ¿qué conclusiones podrían extraerse? Bien, en primer lugar hemos escuchado cuál es la situación actual y el recorrido jurídico que ha de hacer ese real decreto que ha de dar cobertura legal a la prescripción enfermera en España. Pero también hemos conocido bien el ejemplo de Andalucía. Es la primera comunidad donde las enfermeras pueden prescribir desde el 2010. Con nosotros tenemos precisamente a la subdirectora del Plan Integral de Cuidados de la Junta de Andalucía, Maribel Casado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podrías comentarnos en estos años de experiencia qué es lo que se ha conseguido? Pues durante estos años fundamentalmente lo que hemos conseguido es normalizar una práctica que se venía ya haciendo y que había que darle una normativa legal. Y desde el 2010 en el que las enfermeras están prescribiendo en Andalucía es una práctica normalizada. Los profesionales manifiestan un alto grado de satisfacción, pero fundamentalmente hemos mejorado la accesibilidad de los pacientes al servicio de la atención sanitaria. La prescripción autónoma tiene dos vertientes. Por un lado está la de fármacos y otro la de productos y accesorios. La de fármacos es un catálogo cerrado de fármacos no sujetos a prescripción médica y la mayoría de ellos sin financiación pública. Con lo cual la prescripción de medicamentos es prácticamente anecdótica, un 0,3% de los fármacos. No es así la prescripción de productos y accesorios, que en algunos centros se ha llegado al 80% de la prescripción total. Y además seguimos y continuamos trabajando en la implantación de los seguimientos protocolizados farmacológicos, tanto en diabetes tipo 2, riesgo vascular, anticoagulación oral y sedación paliativa. Muy bien. Muchísimas gracias. Por último, solo recordar que países como Suecia, Finlandia, el Reino Unido o Canadá ya tienen la prescripción enfermera con resultados muy positivos, tanto en el paciente como en el sistema sanitario. Es un referente mundial en la enfermería. Su tesis sobre el modelo bifocal de atención al paciente se estudia en todas las universidades. Hablamos de Linda Carpenito y su fórmula sobre la atención de enfermería y cómo estandarizar los cuidados. Un modelo que identifica entre problemas independientes donde actúa la enfermera e interdependientes cuando participan más profesionales. Carpenito ha visitado Murcia, invitada por el Colegio de Enfermería de esta autonomía, y hemos podido hablar con ella sobre el presente y el futuro de la enfermería. Vamos ahora a repasar otras noticias en formato breve. Empezamos hablando de la publicación en el diario oficial de la Comunidad del 25 de mayo sobre la resolución del concurso de traslados para plazas de enfermería dependiente de la Consellería de Sanidad. Los aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles para formular las reclamaciones que estimen pertinentes contra la resolución provisional. El Boletín Oficial del Estado, el BOE, ha publicado la convocatoria del Proceso Selectivo para el Cuerpo Militar de Sanidad. Se convocan 27 plazas de la escala de oficiales enfermeros, 23 de ellas de acceso directo. Más información en portalcecova.es. El Colegio de Enfermería de Castellón ha organizado para el próximo 3 de junio una jornada de formación para matronas bajo el título Matronas frente a la prevención del virus del papiloma humano. Esta jornada formativa se celebrará en el Salón de Actos del Colegio a las 5 de la tarde. Las personas interesadas deben hacer la inscripción gratuita en el propio colegio hasta completar aforo. Con el objetivo de buscar soluciones, el personal propone que les sean retiradas labores que no son propias de urgencias para dedicar más tiempo al paciente y trabajar con mayor seguridad. Soluciones que, dicen, no tienen ningún coste económico. El 80% de las paradas cardíacas se producen lejos de un centro sanitario. De ellas, un 60% podría derivar en una muerte súbita. El Colegio de Enfermería de Castellón ha ofrecido un curso sobre soporte vital básico dirigido tanto a profesionales sanitarios como a primeros intervinientes. El objetivo es que tengan las herramientas y las habilidades técnicas necesarias para poder salvar una vida. Al salir justo por la puerta, salís por la puerta, el pobre hombre este que iba corriendo por allí haciendo deporte... Y yo ya he llamado. ¿Y qué has dicho? Pues que hay un hombre que se ha caído, que estaba corriendo, que está consciente, dice que le duele mucho el pecho... Que va a engañar. Empezando por reconocer una parada cardiorrespiratoria y detectar cuándo el paciente no responde a un estímulo verbal o físico. Situaciones de estrés que, con una correcta aplicación del soporte vital básico, pueden recuperar la vida en un 85%. Es una situación muy estresante para gente que no está acostumbrada más. Entonces consiste en tener muy claro el algoritmo, tener muy claro lo que hay que hacer. Como enfermera es importante saber hacer una reanimación cardiopulmonar porque en cualquier momento se nos puede dar la ocasión de tener que practicarla. Trabajar en equipo y desarrollar habilidades y destrezas para poder hacer frente a cualquier tipo de catástrofe. Es el objetivo de las simulaciones y los talleres que han tenido lugar en la Vila Choyosa y que ha llevado a cabo la Asociación de Accidentes de Múltiples Víctimas y Catástrofes de la Comunidad Valenciana. Alumnado de diferentes disciplinas sanitarias, entre ellos profesionales de enfermería, han realizado prácticas y han desarrollado técnicas frente a un simulacro en una zona totalmente devastada. ¡Vamos para arriba! ¡Vámonos! Estabilizar heridos en un siniestro, tranquilizarlos y preparar el traslado son técnicas que estos profesionales pueden encontrar en un terremoto, una catástrofe, pero también en un accidente con víctimas múltiples. Lo primero que se hace es aguantar el casco aquí, ¿vale? Para mantener la cabeza. ¿Cómo tenemos que ponernos con el afectado? Por ejemplo, ayer que estuvimos viendo un terremoto, pues a la gente que se queda afuera, pues como tranquilizarla, el decir que, pues eso, que no le diríamos, está muy nervioso, pues hay que decirle que nosotros vemos un nerviosismo, que tranquilo. Los profesores son bomberos y profesionales sanitarios de equipos de emergencias de diferentes comunidades con larga experiencia en este campo. Conocen técnicas, pero también nuevas herramientas de trabajo, como esta camilla diseñada por este bombero de Alicante para favorecer la evacuación de un herido en las mejores condiciones posibles. El compañero que tengo frente a mí, lo único que tiene que hacer es un pequeño giro, un pequeño giro, como vais a ver. Hacemos un pequeño giro para colocar la tabla hasta aquí. Ya, suficiente. La Asociación Sanitaria de Catástrofes y Accidentes Múltiples de la Comunidad Valenciana intenta cada año poner en marcha estos ejercicios para divulgar y promover conocimientos y formas de actuar en catástrofes y accidentes múltiples. Más de medio centenar de residentes de Matronas han finalizado la especialidad este año en la Comunidad Valenciana. Se trata de la promoción número 16, una unidad que se puso en marcha en 1993 y por la que ya han pasado más de mil residentes procedentes de toda España. Tras la entrega de premios, las matronas subían al escenario para recoger el título que les acredita como especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica, un instante que las protagonistas han compartido con su familia y amigos. Durante el acto se ha hecho entrega de los premios a los mejores trabajos de investigación. Aquí los tres hemos estado durante dos años trabajando muchísimo, dándole mil vueltas al trabajo para conseguir que se realizara como se ha conseguido realizar. El trabajo es sobre las mujeres que tienen un aborto temprano, que pensamos que es un tema que no se ha tratado nunca, son voces olvidadas, son mujeres que pensando que la pérdida es muy temprana, no hay un vínculo con el bebé y entonces pensamos que no se les prestaba la atención que quizá necesitaban. Dos de estas matronas que ya han finalizado han cursado sus estudios en el Departamento de Salud de la Marina Alta, un hospital que ha formado a matronas por primera vez. Los responsables reconocen que todo el proceso ha significado un reto importante de actualización. Está claro que en estos dos años de residencia aprendes muchísimo y te enseñan un montón, pero claro que tienes que estar continuamente actualizando porque en este mundo las cosas es esto, la obstetricia va cambiando continuamente. Fa que vosotros también nos tengan que estar actualizando y fa que tengas ganas de trabajar, de ilusionarte, de ver cómo ellas están ilusionadas, de hacer cosas para todo el pueblo también. Y mientras unos profesionales finalizan la especialidad, otras comienzan con ella. Es el caso de las 42 nuevas especialistas que acaban de entrar a la unidad docente de matronas de la Comunidad Valenciana. La Escuela Valenciana de Estudios de la Salud les ha dado la bienvenida. Se trata del primer contacto con la que será su futura profesión. Para las nuevas alumnas, 42 en total, es cumplir un sueño que en muchos casos ya tenían claro desde hace mucho tiempo. Yo empecé enfermería ya pensando en un futuro para ser matrona porque siempre me ha dado la atención y la verdad es que estoy muy ilusionada de poder empezar ya. Transmite muchísima curiosidad toda la ginecología y obstetricia y tengo muchas ganas de aprender. Matronas no podían faltar en el XII Congreso de la Federación Española de Asociaciones Pro Lactancia Materna que ha tenido lugar en Alboraya, en Valencia. Aquí se han dado cita a profesionales, asociaciones y padres para reflexionar sobre los beneficios de la lactancia materna y también para compartir experiencias. Como humanos y mamíferos que somos, a toda la sociedad afecta el hecho de que seamos mamíferos y luego también hacer una reflexión de cómo la lactancia materna tiene un efecto tanto en los niños como en las madres, pero que va más allá y llega hasta las familias y a la sociedad entera. Transmitir la importancia que tiene cuidar el embarazo con respeto, sin iatrogenizar, sin patologizar, no considerar a las embarazadas como peligros en potencia. Hasta aquí el repaso a la actualidad de Enfermería y Sanidad de esta última semana. Más noticias, como siempre, el próximo viernes a la una de la tarde. Pasad una feliz semana. Adiós. Más noticias, como siempre, el próximo viernes a la tarde.